¡Vamos allá! ¡Cara, cara, Galaga! ¿Qué es Galaga? ¿Alguien sabe lo que es Galaga? Tiene nombre de típico barco de la guerra en la era medieval, la Galaga ¿Sabéis que había un barco que tiraba un fuego? En plan como... Bueno, en fin, da igual, en verdad no estoy seguro porque yo jugaba con ese barco en el Empire Earth Un juego, entonces, no sé si eso es verdad, no... Ojo, cuidado, ¿eh? ¿Qué es eso, tío? Ah, eso será... Ah, una nave de Star Wars puede ser, es un juego retro, ah, amigo Una nave de Star Wars, digo yo, ¿sabes? No estoy yo loco de la cabeza Es una nave... Es una... Un juego retro, vale, 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 vale Bueno, pues, amigos, es un cara-cara con esta nave retro creativa y es muy simple, ¿eh? Simple, pero... Vale, claro, me diréis, ¿por qué se han frenado esos coches? Pues porque han cogido una ola Ya sabéis que las olas no van para todo el mundo igual, ¿sabes? Así que verás, tú son 23 puntitos de control, un cara-cara normal Un cara-cara normal, chavales Cuidado que, como digo, las olas no se ven igual para todo el mundo Así que hay veces que algunos suscriptores se van a frenar Y hay veces que yo me iría a frenar y ellos no, así que cuidado La clave está en esquivar las olillas y ya estaría Vale, espero que no me choquen Vale, ese... Yo creo que me quería chocar, ¿eh? Cuidado Vale Vale Coche rampita, amigos Y vámonos, que hoy nos vamos Cuidado, chavales Yo no quería Yo tampoco quería Yo voy a ir por el medio Yo no voy a ir por ninguno, yo voy a ir por el medio Si os quitáis, yo no os la lío ¿Vale? Yo, mira Yo no estoy tocando nada, ¿eh? Ah, mala suerte Yo no estoy tocando... ...nada Bueno, al final de no tocar nada, ¿verdad? Tú que me jogo aquí Bueno Había gente desgraciada en la historia de la humanidad Y después estaba yo, ¿vale, chicos? Realmente ha sido tontería mía por no tocar el mando y esquivar la ola esa Pero bueno, no hay ningún tipo de problema No hay ningún tipo de problema ¿Dónde está Antonio? Vale, aquí está Vale, vale Vale, vale, vale Ese era el primero, ese era el primero Yo lo único que quería era liarse al primero Y se la ha liado, así que genera chupón y maravilloso Vale, chavales Deseenme suerte Que toca Vigilant Time Vamos, vamos, vamos Cuidado porque van a venir coches rampa, ¿eh? Cuidado, 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 chicos Cuidado que los coches rampa nos pueden hacer bastante pupa Y nadie quiere que nos hagan pupa Vale Vale, voy cuarto Tengo el primero aquí al lado, creo, ¿eh? Sí, es ese delante Vale, está cerquita, está cerquita Vamos a ver Vive detrás de un coche rampa Para así Vale Para espantar a los Vigilantes Que nos puedan reventar, ¿sabes? Vale Eh, lagunas Lagunas, 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 lagunas Vale, vale, vale Me pongo segundo y el primero está ahí, ¿eh? No activas el turbo Uy Llega a activar el turbo El Vigilantes y me revienta Vale, está el primero Vale, he chocado, he chocado un poco Cosa que viene bien Y ojo, cuidado ahora con el... Con la... Con la ola Que ya sabéis que como... Ay, me cojo una ola encima de una moto Me voy a la mierda Vale, cuidado, cuidado con los coches rampa Vale, voy segundo Chavales, vamos muy bien Es que vamos al... No, la ola, la ola Chavales, de verdad Yo, en serio, ¿eh? En el momento en el cual me meto con la moto En una ola Y mi personaje decide Volar Hermano, ¿por qué te estresas tanto con el agua, tío? ¿Qué le das? ¡Ay! ¡Ay! ¡Tu papi! Cogía ese suscriptor, tío Y lo convertía en chocapín Mezclado con nocilla, tío Te lo juro, ¿eh? ¡Qué asco, tío! Bueno, en verdad, no Chocapín con nocilla Tiene que estar rico, ¿verdad? Hermano Yo te juro que quiero llorar, tío El primero ha llegado hace media hora Que iba a llegar conmigo Lo que pasa es que a mí me ha aparecido una ola Y a él no Y te prometo, tío Que le voy a comprar una gafa de bucear a este hombre Y unos manguitos Para que pierda el miedo Te lo juro, ¿eh? Es que te voy a comprar unos manguitos Un fruto así de grande, tío Un fruto así de grande te voy a comprar Para que pierdas todo el miedo al agua, hijo De verdad La madre que lo trajo, tío La madre que lo trajo Que toca un... Vamos, toca un... Una micro... Micro célula de H2 ¡Oh! Y vamos Ya está el pobre en cuenca, tío La madre que lo trajo, tío Bueno, pues nada Voy tercero, chavales ¿Llegaré algún día? Vale, llegamos, llegamos, llegamos Vamos, hombre Un aplauso No sé, tío Soy un desgraciado, pero... Nivel mil Bueno, el señor Luismi viene ya para acá Que es el que va primero Espérate que estoy aplastando El cable del casco ¡Este es el primero! Lo que he tirado, lo que he tirado, lo que he tirado Lo que he tirado, lo que he tirado No, 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 no Mi colega, no, no, no No, 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 mi colega Tiran a este hombre, tiran a este hombre Tírenlo, tírenlo Ahí está, bien tirado Muy bien tirado Ese es el primero, amigos O sea, el primero Al primero que darle candelo, chiquillo Eh... Y ahora cuidado porque el segundo Tiene que echar al caer también Ah, no, no, no Sigue primero el Kibo primero Por lo tanto ha reaparecido ya el fondo Así que genial Y yo, hermano, por favor Que de repente Verá tú que voy a terminar Creando el Arca de Noé En vez de ganando el Karakana Verá tú Vale, sigue aquí el primero Como se me estropea el coche Llamo al mecánico Vale, se pone la cosa tensa El primero está ahí Que está reboleado en el agua Cosa que nos viene muy bien Que yo no le deseo el mal A ningún suscriptor Oye, pero que si alguno Se revienta la cabeza Pues perfecto, ¿sabes? Vale, un momento Voy a poner el chat de suscriptores Porque no hay moderador Madre mía No puedo hacer nada Ahora mismo, tío Vale, vale, ya está Y se ha petado un poquito de spam Vale, eso nos acaba Diría un poco, amigos Pero bueno He puesto el chat de suscriptores Porque se ha petado un poquito de spam Lo que viene siendo esto Vale, jeje, saludos Vale, sexta posición, amigos El primero va a llegar El problema es que El primero va a llegar, chicos Me parece Me parece tan surrealista Que llegue un tío en una moto Me meta un cabezazo Y la magnitud del cabezazo Sea de tal magnitud Que consiga derribarme Y tirarme al agua Es que Hay veces que te prometo Que no entiendo El significado de la vida, amigos De verdad, ¿eh? No lo entiendo Bueno, pues voy onceavo ¡Qué guapo, tío! ¡Qué bien me lo estoy pasando, eh! Este cara, cara Está guapísimo Me lo estoy pasando ¡Qué guapo, tío! Eh... Vale, este es el primero Y este es el segundo Vale, vale, entiendo O sea El primero y el segundo A ver, espero que hayan pillado El vehículo de allí ¿No? Que va, ¿no? ¿O sí? Sí, sí, tiene que ser así Vale, dime que llego Dime que llego, por Dios Madre mía de mi vida De mi corazón He llegado de milagro Pero vamos Porque Diosito lo ha querido, ¿eh? Vale, vale, vale Nos toca el vehículo este grande ¿Verdad? Efectivamente Y ahora, obviamente Se la vamos a liar El que va primero Chavales, los que llevan El vehículo gordo Liar será el primero Por Dios, ¿eh? Mierda, llega ya Es este, tío Es el Krieger Chavales, por favor Hay que estar un poquito Más atentos, ¿eh? Chicos, no me puedo creer Que no se lo hayáis liar Vale, al segundo será el liar Pero vamos Ese no lo contaba ya O sea Teníais que liar Será el primero No al segundo Porque el primero Ya lo tenemos atrás, chavales Ya el primero Se ha escapado muchísimo Y viene con un coche pincho Vale, en verdad Es una buena noticia Porque ahora nosotros Vamos a pillar el coche pincho Entonces It's a good Hostia, hermano Yo lo siento Yo tenía que coger la curva Estaba todo en medio Y bueno Bueno, y ese también Lo convertí un poco En chocapique Vale El primero es ese que está ahí ¿Vale? Que acaba de pillar el punto Que iba con el camión pincho Y hermano Se está alborotando el mar O sea, se está alborotando el mar Voy tercero Hay que pillar el camión pincho Cuanto antes Y liarsela el primero, ¿eh? Pero cuanto antes, ¿eh? Chicos, por favor No, no, no Vale, vale, vale Por favor Hay que ir a ser al primero, ¿eh? Chavales de los coches pincho Hay que ir a ser al primero 100% Va Ahí viene Luismi Ahí viene Luismi Que es el primero Con el balón en los pies Y ninguno lo podrá detener Vale, lo veo Se ha matado, se ha matado Se ha matado Este no será, ¿no? Vale, no, no Se ha matado, se ha matado Luismi Vale Vale, aquí viene Aquí viene Vale, viene con un Cadi Vale, vale, vale Ya está, ya está Vale, voy cuarto Cadi time Otra vez, madre mía Bueno, nos van a hacer Nos van a hacer ahora Yo que sé Una ensaimada Con nuestro coche Van a hacer Porque vamos Vienen coches pincho Y nosotros somos Cadi Ostras, hermano No sé cómo no me ha matado Te lo juro, ¿eh? No sé cómo no se... Claro Normal que se me estropee Si es que de verdad Qué tipo de lavado de interiores es ese, chicos O sea Qué tipo de lavado de interiores es ese Y yo, hermano Cara a cara un poco pocho, ¿eh? Hay que decir Lo vamos por la mitad Cara a cara, pero Hay que decir Que poner tantos Cadi, tío Poner tantos Cadi Y vehículos tan lentos, tío Y encima Con tal superioridad Porque, claro Vienen con coches pinchos Los de delante Eso es similitud De cara a cara pocho La verdad A ver Yo voy a ir por mi laito, ¿no? A ver Coches pinchos No debéis de liárnosla, ¿eh? Porque el primero Ya ha llegado ahí Vale, vale Ese es el primero Pero yo No debéis No debéis Ahí está Vale Voy séptimo, ¿eh? A menos la gente está jugando Dentro de las normas Que es lo importante Vale Es que, madre mía Los coches que están poniendo, ¿eh? O te ponen un coche pincho Capaz de destrozar casas O te ponen una mierda Que tiene 30 caballos de potencia ¿Sabes? Que el cortacésped de mi casa Tiene más caballos de potencia Que esta vaina, tío Madre mía, tío Vale Hay que llegar Vale Estos son los primeros, ¿eh? Los coches rampas Son los primeros La madre que lo parió, tío La madre que lo parió Que ha pillado Ha pillado una ola ¿Sabes? Ha pillado una ola Y nos hemos ido a la mierda Por culpa de que el tío Pilla una ola Se quedó frenado, me he chocado yo con traje Y me he ido yo a la mierda Es que soy, de verdad Soy lo que no hay Soy lo que no hay en este planeta Se nos está jodiendo, ¿eh? Se nos está jodiendo, chicos Se nos está jodiendo Se nos está jodiendo la vaina Muchísimo, muchísimo, muchísimo Muchísimo, hermanos Muchísimo, hermanos Voy noveno Es que voy noveno Voy en medio de la tabla, ¿eh? O hacemos aquí una aparición Fantástica Con el coche rampa Y se la liamos verdaderamente Joder Vale, no sé La palmo, ¿verdad? Madre mía, de verdad Le temo hasta a los cadis Tengo miedo hasta de los cadis Dios, te lo juro, ¿eh? Vale, llegamos Llegamos, llegamos Llegamos al fin Vale Voy octavo, chicos Hay que liarse a los primeros Por Dios Hay que liarse a los primeros Porque si no Nos vamos al garetillo A ver Señor Guti ¿Dónde está Guti, tío? Ah, no Guti ya no está aquí Se retiró Es broma, broma Hermano No veo a Guti Vale, viene aquí Viene aquí, viene aquí Es este, ¿no? No, no era ese, tío Era la moto Era la moto, loco Era la fucking motillo Pero yo, yo que sé, tío Me cago en mi padre No sé si era la moto Era el vigilante Yo ya no sé Ni qué pasa aquí, chavales Creo que el primero va ganando de paliza Porque creo que ya ha llegado allí Con el vigilante Ha vuelto y va con moto Yo que sé Ese hombre ya El que va primero va a otro level O sea Vale, viene aquí Guti, ¿eh? Perdón, tío Empezaba que era Guti, tío Vale, ese sí era Guti Ese sí era Guti Los coches de policía Son los primeros, ¿eh? Vale, claro Pero es que hay que llegar allí Ostras, que vamos fatal Pero fíjate tú El primero va con el coche de la poli Nosotros tenemos que ir Hasta allí con este coche Volver Y entonces pillamos el coche de la poli Que lleva el primero O sea, imagínate la distancia que nos lleva, ¿eh? Nos lleva una distancia bastante tochita A ver si se la lian, tío El primero Es el coche de la poli Vamos, no creo que sea tan complicado Vale, sí, sí Ha reaparecido Guti Otra vez allá atrás Está allá atrás con el coche De la poli, ¿eh? Se la están liando Está jugando la peña bastante bien, tío La verdad es que está jugando la peña muy bien Vale, ahora nos toca ir para allá Con la moto, claro Y entonces ya pillamos el coche de la poli Venga, venga Que todavía la remontada Es posible Ostras, a ver a tú para allá Qué paciencia, eh, chicos Qué paciencia Qué paciencia Qué paciencia Tiene que tener una persona En este videojuego, tío Qué paciencia Tiene que tener una persona En este maravilloso Y fantástico videojuego, tío Llamado GTA 7 Metele caña, metele caña Dime que llego Por favor, dime que llego Dime que llego Dime que llego No, 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 no La madre que lo parió Vale, vale Era Guti, creo, ¿no? No sé Vale El primero viene No, tío El primero viene ya para acá con un Este no es Pero es el siguiente El siguiente de estos es el primero Ese es el primero Que viene ya para acá con un vehículo de estos Tototocho, tío El señor Akis Amigos Nada, ahora tenemos con nosotros Estos vehículos ya sean los primeros Me cago en mi pare, tío No los pillamos, ¿eh? 18.23 Falta nada O hacemos ya una revolución, chicos O esto es irremontable Así de claro os lo digo O hacemos ya una revolución O no pillamos al primero Ni, ni, ni Harto come croqueta Vamos Vale, tiene que venir por aquí el primero El señor Akis El señor Akis Fijaos en el minimapa Ah, no, señor Guti Nada, viene por aquí ya Viene con el Krieger, tío Viene con los coches super ya, tío Nada, F, chavales, F Esto se nos va a la mierda, primo Ese era ya Ese era el segundo El primero ya ha llegado Obviamente ya no se la había liado a nadie Porque me resultó un poco guarro Y se nos va la caquita El caracara Se nos fue la caca Podéis ir poniendo las F ya, ¿eh? Podéis ir poniendo las F, chicos Yo voy a intentar poner todo de mi parte Pero, ostras, lo siento, hermano Pero he explotado a dos a la vez Flipas Vamos Ostras, que hipo, me ha entrado Bueno, no sé cómo sigo hoy, tío Me ha aplastado un camión Con misil arriba Y después me ha reventado un camión, pincho Vamos, chavales Cuarta posición El primero yo ya no sé ni dónde está Vale, nos toca camión, pincho A ver si podemos hacer algo al menos Vale, viene para acá, viene para acá Guti Viene para acá Guti, que es el primero Vale, lo veo, lo veo, lo veo Vale, está afuera, está afuera, está afuera Y aquí viene el segundo, ¿eh? Chavales, cada y que veamos Cada y que reventamos Vale, bien Los pillamos, ¿eh? ¡No! Es que tiene que venir Es que siempre pasa lo mismo, tío Siempre soy yo El que se preocupa de liarse a los primeros Siempre Y después llega uno Con un coche pincho por atrás En vez de ayudarme En vez de ayudarme Liándole a los cadis ¡Me la lía a mí! Es como, tío, te estoy ayudando O sea, recíprocamente Te estoy ayudando, tío Liándose a los que van primero Por favor, un poquito de... De... De sensatez ¿Dónde están los cadis? Aquí Vale, cadis fuera He tirado uno, pero el otro no he podido, ¿eh? Vale, he tirado otro Vale, cadis time, chavales Aquí se decide todo Aquí se decide todo Aquí están los primeros Aquí están los primeros Aquí estamos todos Eh... Que va, pero el primero ya llega allí, ¿eh? Bueno, espero que se la líen Espero que se la líen ¿Liársela, no? Nadie se la va a liar el primero Madre mía Nadie se va a liar el primero, chavales La meta está allí Nos vamos a la mierda Hemos hecho a punto, ¿eh? Hemos hecho a punto de hacerlo, pero... No ha habido colaboración Estudada, hermanos Cuarta posición El primero va a llegar ya Nah, acaba de pillar el primero El punto de control Que es la barca esta O sea, qué poco ha faltado Para la remontada, ¿eh? Qué poco ha faltado Para la remontada Si el tío del coche pincho No me lo hubiera liado a mí Y los dos nos hubiéramos puesto De acuerdo Para liarse a los cadis Remontábamos la vaina, tío Espérate que da la vuelta Bueno, para este le gano al menos A este le gano ¡Ambos de los vamos! Bueno, chavales Acaba de terminar el primero Ahí lo tenéis Ahí va a entrar el segundo Y vamos a entrar el tercero Hemos estado a puntito, ¿eh? A puntito, chicos Una pena, tío Una pena esta derrota, tío Podríamos haber ganado fácilmente Vamos a ver, fácilmente Tampoco, ¿no? Pero podríamos haber ganado realmente Ahí está Buah, esta barca era muy de San Andrea, ¿eh? Esa barca era muy de San Andrea Amigos, se ha intentado He puesto todísimo de mi parte Ha estado muy bien Pero hemos comido caca Como de costumbre En los cacadas ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? También vamos a hacer un segundo